Hola amigos de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque 2015 y tenemos a Total Chaos aquí con nosotros. Es un placer tenerlos, vamos a hacerle una pequeña entrevista. Bienvenido a Orbita Rock y Rock al Parque 2015 en Bogotá, es un placer tenerlos aquí. Gracias por habernos. ¿Cómo se siente en este escenario con esas grandes personas aquí? Fue increíble, tuvimos una gran reacción de la gente y todo el mundo parecía muy apoyado. Fue alrededor de 5 o 6 grandes mosh pits, lo que es increíble y estamos muy contentos de que todos estuvieran aquí para tener un buen tiempo. Nadie ha hecho nada gacho, toda la gente está disfrutando y de eso se trata. El festival y la música, toda la música, no nomás el estilo. Toda la música se debe de disfrutar y aquí estamos todos para disfrutarlo juntos. Chicos, ¿cómo has estado trabajando en este nuevo proyecto que estás haciendo ahora? ¿Cuáles son sus inspiraciones? ¿Qué quieres dar un mensaje a las personas que te escuchan? ¿Qué quieres dar un mensaje a las personas que necesites uno de nosotros? ¿Qué quieres dar un mensaje a los otros, un mensaje queودas a las personas que necesite. ¿Qué quieres usar la sean sabores? ¡Cantoso! ¿Para la situación de verdad lo que me da mundo? Así que, mientras que no estás screwing a nadie, creo que estamos libres de hacer lo que queremos y eso es lo que debemos hacer. Así que, mientras que no estamos hurtando a nadie, debemos hacer lo que queremos hacer. Total libertad. ¿Qué son los nuevos proyectos para ti? Tenemos un nuevo álbum que se llama World of Insanity. Hemos jugado dos canciones de eso hoy. Tenemos un tour con Conflict también en los Estados Unidos. Vamos a estar allí con ellos como unas dos o tres semanas en los Estados Unidos y vamos a estar los dos juntos así por tres semanas. Y también vamos a hacer un split vinyl con acidez. De Guadalajara también. Y tenemos otros planes de sacar otro disco en otro año o dos. Entonces ya estamos escribiendo nuevas canciones también para sacar el nuevo disco igual. Pero escuchen el nuevo disco, se llama World of Insanity. Y acaba de salir. Está brutal, está brutal. Excelente, chicos. ¿Cuáles son sus redes sociales para que puedas encontrarte? Facebook y Instagram. Para ahora, sí. Y YouTube, también. Sí, YouTube. El nuevo video, Policeraad. Puedes verlo. Excelente. Guys, nos da un saludo por Orbital Rock, por Colombia. Orbital Rock. Sobos de la Cala. F�을 sodium. Hu meantz. ieth un saludo por немножко ponelsa Por el mundo en gnoha esta otra. QuieroISA leer otro romano, costsos por su nombre. ¿Nos de suena? Gracias.